una madre captó a su hijo pidiendo las respuestas de su tarea a alexa un asistente virtual desarrollado por la compañía amazon que es capaz de interacción de voz reproducción de música creación de listas de tareas entre otras funciones por medio de instagram la usuaria arroba sarcams y en bajo only compartió este vídeo en el que se puede observar al niño haciendo sus deberes de estudiante cuando de repente el menor le susurra a su asistente virtual alexa cuánto es 97 menos 68 a lo que ésta le responde también entre susurros 97 menos 68 es 29 este pequeño y su amiga artificial alexa establecieron una inesperada pero llamativa conversación no obstante su madre decidió revisar el historial de voz del asistente virtual y se dio cuenta de que el infante había hecho más de una pregunta a alexa para no desgastarse haciendo sus deberes en cuestión de días el vídeo que publicó iris gardenia se volvió viral en esta plataforma acumulando 2.6 millones de visualizaciones y una gran cantidad de reacciones por parte de los usuarios ni siquiera sabía que alexa podía susurrar los problemas modernos requieren soluciones modernas quiero decir que es claramente más inteligente que el resto de nosotros tiene alexa haciendo la tarea y susurrándole son algunos de los comentarios que destacaron en la publicación